Este video es para mostrarles cómo se resetea la luz de mantenimiento en los Honda Accord 2005-2012. Lo primero que usted tiene que hacer, puede tener el carro encendido o apagado, no importa. En este momento este carro está encendido. Es presionar este botón aquí. Lo puede presionar varias veces hasta que llegue al main. Lo presiona hasta que la luz empiece a flashar. Cuando esté flashing, ahí que está flashing, lo suelta, lo presiona otra vez y ahí va a aparecer 100%. 100% el cambio de aceite estará listo. Ahí está. Síganos aquí en el canal de YouTube. Suscríbanse para más videos. Muchas gracias. Gracias.